Amigos, estoy con Bismar Rivera, el pelotero jardinero central del equipo de los indios del Boer, se está preparando para la pelota profesional que comienza el 15 de noviembre en Nicaragua. Bismar, ¿cómo te estás preparando? ¿Vos crees que vas a tener mejor oportunidad ahora en el equipo del Boer, de la profesional? Primeramente, gracias, darle gracias a Dios por la oportunidad de nuevo, de estar nuevamente en el equipo profesional, gracias a la directiva, gracias a la organización, que siempre me han acogido bien, espero de que pueda aportar algo para el equipo, creo que todos los peloteros venimos con esa mente, creo de que la mente es pasar al round robin y llegar a lo más lejos que podamos. ¿Ves mejor estructurado este Boer de la profesional como para dar peleas? La verdad sí, la verdad sí, creo que tenemos peloteros jóvenes, tenemos peloteros con experiencia también, creo que eso hace un balance, creo que tenemos un equipo rápido este año. La gente de repente como que se anticipa y cuestiona y comenta de que probablemente los peloteros extranjeros que ha tenido el equipo del Boer no son de lujo, pero hay que verlos primero en el terreno de juego, Bismar, ese es tu criterio también. Así es, así es, yo pienso de que a veces jugamos sin saber, sin conocer a la gente, pero yo no soy de esa persona, yo tengo la confianza plena en ellos, sé que nos van a venir a ayudar y sé que este año vamos a pasar a la siguiente ronda. ¿Vos crees que ahora Joel Fuentes, el manager del equipo de la pelota profesional en el Boer, te va a dar más oportunidad que la que te dieron el año pasado? No sabría decirle, pero espero de que sí, confío de que así sea, si me da la oportunidad voy a saber aprovecharla, voy a saber tomar la mano que él me está dando y pienso de que vamos a tener una buena temporada de este año. ¿Vos has demostrado que sos tremendo jardineros centrales, incluso mejor que algunos extranjeros que han traído aquí a Nicaragua, en el Boer? Bueno, no sabría decirle si mejor o no que algunos extranjeros, pero cuando yo salgo al terreno salgo a dar el 100%, siempre salgo a jugar duro, sea el inning que sea, si sea que me pusieron el octavo inning, yo salgo a jugar duro siempre. Y obviamente te has graduado como jardinero central, ¿en parte a qué atribuís vos esa mejoría que has experimentado, tanto en el bateo como en el fildeo, en el jardín central, en el Boer? Creo que la oportunidad de juego del Pomares, la oportunidad y la confianza que me han dado los managers, tanto Kiefer como Don Sandy, creo que eso me ha ayudado a madurar un poco. William Vázquez me ha ayudado mucho, siempre está hablando conmigo, siempre me está diciendo que esto está bien, que lo malo, entonces creo que eso ha sido parte del éxito de este año. ¿Cómo surge Bismarck Rivera? ¿Cómo se forma? ¿De dónde sale? Bueno, yo me formé en Sabana Grande, soy de allá, nací ahí, crecí ahí, mi papá me inculcó el béisbol desde pequeño, al igual que mi abuelo, mi abuelo jugó doble A con los cardenales, no sé si lo conocen, se llama Daniel Vega, entonces creo que el béisbol lo traigo en la sangre y desde los seis años juego hasta este tiempo. Ahora, pero cuando decís Sabana Grande, ¿no es precisamente de la escuela o del programa de Don Elio Rivera? No, no, porque eso tiene poco de estar, cuando yo comencé a jugar era un equipo que se llamaba Café Solule de Sabana Grande, de ahí me fui formando, después pasé por las ligas de Managua con Zomingo y así fue creciendo. ¿Y siempre jugaste esa posición misma, Rivera? No, era pitcher, la verdad es que yo no agarraba ningún fly, siempre me costaba, me recuerdo que mi papá me rebañaba mucho por eso, porque se me caían los fly y así, pero siempre, lo que a mí me gustaba era pichar, al momento que llegué como a 14, 15 años, miraron que no crecí y que corría, entonces me hicieron jardinero central. ¿Y quién te hace jardinero central? Marvin Tronberry, Marvin Tronberry me ayudó en eso, me dijo, mirá, no tenés mucho futuro como pitcher, sí tiraba duro, pero no era muy espigado como son los pitchers. ¿Y nunca se dio la oportunidad de que te firmara, Bismar? Hubo un par de oportunidades, pero siempre he dicho, Dios sabe por el porqué de las cosas, Dios sabe el propósito que tiene para cada uno, creo de que, y no me quejo de lo que tengo hasta ahora, no me quejo de lo que soy ahora. Sí. Bueno, muchas gracias, Bismar. Gracias.